A mí me hubiera gustado antes de ser papá conocer los tipos de llanto. Justo después de que Emma nace, uno se asusta con el llanto de ella, ¿verdad? Y poco a poco se ha dado cuenta de que existen cuatro tipos de llanto. El llanto de hambre, que se sacia cuando su mamá le da de mamá y ya la niña calma su llanto. El segundo tipo de llanto es cuando tienen cólico. Después de que comieron, probablemente tienen cólico porque su estómago está todavía en crecimiento y uno tiene que darle unas palmadas de abajo hacia arriba, según dicen los abuelos, ¿verdad? Para que salga el cólico. El tercer tipo de llanto, ya después de que le diste de comer y le sacaste el cólico, es el sueño. Lloran porque tienen ganas de dormir, pero no pueden dormir. Entonces el papá, o la mamá, pero principalmente nosotros que tenemos una voz gruesa, hay que acurrucarlos, hay que abrazarlos, hablarles, cantarles. Y ojalá una voz grave, ¿verdad? Para que se duerman profundamente. Si aún así no han parado de llorar, si ya le diste comer, si ya le sacaste el cólico, si ya durmió y siguen llorando, el cuarto tipo de llanto es cambio de pañal. Si siguen llorando y no paran, revísale el pañal y cámbial el pañal y estoy seguro que dejará de llorar. Y para mí esos son los cuatro tipos de llantos que me hubiera gustado saber antes de ser papá. Papás, los invito hoy día el padre a que se unan a esta campaña de UNICEF compartiendo con el hashtag La Primera Infancia Importa con un tip para ser buen papá.